¿Cómo se entera uno, señor Borges, de la existencia y de la acción de las personas que tienen una vida decorosa, valerosa? No importa, no importa enterarse, que Dios se entere y eso basta, salvo que yo no creo en Dios. Sin embargo, sus apreciaciones, le digo yo, son religiosas, señor Borges. La oración, el sufrimiento, la expiación, el regimiento, el decoro, miles de almas humildes y anónimas que ofrecen su sacrificio diario y hacen una fuerza espiritual, que una fuerza espiritual suba desde la tierra hasta Dios. ¿Ese es un concepto religioso? Quizás sí, no lo sé. Lo importante es que las cosas sucedan, pero no que los demás se enteren. Esto ya es cuestión de, José Río dice, es cuestión de periodismo, ¿no? O de historia.